Estamos invitando a todos los estudiantes de las carreras de Ingeniería Mecánica, Electricista y Química que se presenten a esta beca. Es una beca por seis meses de 2.000 pesos mensuales. El estudiante va a estar abocado a todo lo que sean las tareas de difusión de carrera en las cuestiones de contactarse con las escuelas secundarias. Es nuestro nexo para poder atraer a los estudiantes y mostrarles de qué se tratan las distintas carreras de Ingeniería. Ellos van a estar trabajando también conjuntamente con docentes que estén abocados a las prácticas profesionalizantes de los colegios secundarios en los cuales los chicos vienen y realizan tareas en las cuales ya se ven abocados a lo que es realmente la carrera de Ingeniería. Entonces están con mayor información para saber si van a poder estar insertos dentro de la carrera, si son las expectativas que ellos tienen o no. Los estudiantes, los becarios también van a estar trabajando en relación al ingreso, o sea, todas las cuestiones que sean con ingresantes a las carreras de Ingeniería. ¿Y cómo surge la posibilidad entonces de fortalecer esta articulación con las escuelas secundarias, la necesidad de también potenciar la difusión de la propuesta académica de la facultad? Bueno, eso ha sido un trabajo realizado a través del vicedecanato, el ingeniero DIN, se ha abocado a distintos proyectos para poder conseguir el dinero necesario para afrontar estas becas, para lo cual es muy importante por el tema de la difusión que se realiza a través de pares. Es muy bueno que los chicos vean a sus mismos compañeros realizando la difusión, viendo a estudiantes avanzados, qué problemáticas han tenido en la carrera, como para poder ellos ir saldando esos obstáculos y les sea un poco más placentera el transcurso del cursado de la carrera de Ingeniería. ¿Qué requisitos generales deben cumplir los chicos que desean obtener esta beca? Bueno, los estudiantes tienen que tener el 70% de la carrera regularizada, no aprobada. Tienen que haber cursado el 70% de las carreras. Y se valorarán todo lo que sea de antecedentes que hayan estado en algún grupo de investigación, que tengan alguna relación con el centro estudiante, en algo de conducción. O sea, todas esas cuestiones suman al tema de la valoración del estudiante a la hora de ser elegido.